Niggas is a kiss, they always gotta go I gotta go this bitch, I gotta go this Niggas is a kiss, they always gotta go I gotta go this bitch, I gotta go this Quieres que dispare, voy desde loco Ya se hizo muy tarde, y tú aquí Nena, no soy tu padre, aunque te conozco Si te echas otra más, no vas a salir Conozco muy bien lo que puedes hacer No es bueno, no Viene a donde vaya, arde la misión De vez en cuando yo subo a la nube Con esa mierda subes, tus ojos ciñetados en sangre De vez en cuando piensan que nos une Y no solo nos une, sino que a ti te hace insaciable Estoy cansado de concederte estos favores No te confundas, baby, Pedro está recordo Y me encanta, ahora ya no voy detrás Y esa mierda cansa Con mi gente terda, si en la casa se levantan Llámame, he elegido, yo voy a sacar las palas Suena en el coche y mi canción en tus llamadas No call on my phone, no moya No call on my phone, baby, camp on my phone Ni ahora donde vaya, arde la LIS Quieres que dispare, voy desde loco Ya se hizo muy tarde, y tú aquí Nena, no soy tu padre, aunque te conozco Si te echas otra más, no vas a salir Conozco muy bien lo que puedes hacer No es bueno o no Bien a donde vaya a arder la misión Corre a poder ¡Suscríbete al canal!